¿Cómo se divide el patrimonio cultural y natural? Históricamente hay como una idea de división del patrimonio entre el cultural y el natural. El hombre, por una cuestión de manejo o por una cuestión de entendimiento, divide al mundo en ciencias y en disciplinas que él puede llegar a comprender. Pero la realidad no está parcializada, la realidad es una sola. Por eso, cuando tenemos que pensar desde el punto de vista de la comunicación o tenemos que pensar desde el punto de vista de la administración, pensamos en un patrimonio integral, no pensamos en un patrimonio cultural por un lado, en un patrimonio inmaterial por el otro o en un patrimonio natural. Los paisajes, ahora hay una idea muy concreta que tiene que ver con el concepto de conservación del paisaje. Incluso la UNESCO está incorporando esta figura en todas sus formas de conservación. El paisaje es absolutamente integral y el manejo interdisciplinario y transdisciplinario tiene que tener esa visión. Sobre todo también para comunicarlo, para contarlo. Porque si no estaríamos como restándole riqueza y matices a una cuestión que es justamente lo heredado. Patrimonio cultural y patrimonio natural está bien para poder estudiarlo en profundidad. Pero después, al momento de la administración y al momento de la gestión y contarlo, tiene que ser visto desde el punto de vista integral absolutamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.